Bueno pues ya hemos revisado las 10 últimas camisetas de los grandes equipos europeos, las grandes selecciones Vamos ahora a Latinoamérica y empezamos con México Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y hoy vamos a hacer el análisis, bueno no, el análisis no La reacción a las 10 últimas camisetas locales de esta selección mexicana Tengo muchísimas gracias, espero que tú también, así que deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Ponme cuál es más bonita, qué próxima selección quieres ver Y ahora sí que sí, comenzamos Pues vamos allá, camiseta del 2007 Creo que además esta fue la primera que vistió Adidas porque anteriormente México vestía Nike Y vemos el mítico patrón que hemos visto en España, en Alemania, en Francia No, Países Bajos creo que no, porque Países Bajos vestía Nike Bueno, varias selecciones que han tenido este mítico patrón que hacía Adidas para esos años Como digo, creo que en 2006 México todavía vestía Nike, por eso al Mundial de Alemania no pudo ir con esta equipación Pero bueno, me mola bastante, al final ese patrón, para mí, yo siempre lo he dicho, es el patrón de mi infancia Entonces me gusta, es bastante básico, pero sí que mola con ese color principal en verde Y luego vemos también las rayas en rojo, esas míticas franjas que van desde la parte de arriba hasta la parte de abajo Luego vemos las tres rayas de Adidas en blanco De tres en el cuello, en rojo La Adidas al medio, el escudo a un lado y el número a otro Así que bueno, camiseta, como digo, mítica Con ese patrón, ese template mítico del Mundial de Alemania en 2006 Aunque México lo viste un año después Y para empezar, creo que está genial Vamos a 2008, segunda camiseta de Adidas Y la verdad es que también creo que este template también lo utilizó Adidas con sus equipos y sus selecciones por aquella época Para mí es menos identificable, porque no me acuerdo tanto Pero sí que bueno, pues creo que está interesante Es bastante parecido al otro, solo que en este caso una parte del patrón va en rojo La que está por la parte del escudo, como estáis viendo, esas líneas, una especie de semicírculo, semiluna Y luego la otra va como en blanco Es un poco raro como queda el blanco, pero bueno, el rojo creo que queda bastante bien Y luego vemos justo debajo del cuello, en blanco, detalles en blanco, que parece como una flecha que señala a la Adidas Me gusta en este caso sí que la Adidas vaya en el medio, México a un lado, el escudo a otro Creo que es una buena fórmula y de nuevo las tres rayas de la marca alemana en blanco Sinceramente, tampoco tiene mucho más la camiseta Pero ojo, otro patrón de esos míticos de cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes Yo por lo menos, algunos de vosotros igual me habían nacido, pero no pasa nada Entonces bueno, que está bastante bien No sé, no es una camiseta que me compraría, teniendo más además la de 2007 Pero para continuar con este vídeo, pues está bastante bien Vale, 2010 aquí ya sí que hay un cambio bastante grande Aunque os tengo que decir que creo que el color bueno es el de la foto de la derecha, el del futbolista Aunque en la foto de la izquierda vemos otro color Pero sí que, pues aquí hay muchísimo más detalle en el rojo Lo vemos en las tres rayas, que ya no son en blanco Lo vemos en el cuello, que sí que mantiene el blanco, pero tiene también tonos de rojo Por la parte de las asilas, más o menos, también hay varios subjuegos en rojo También, las tres rayas como que acaban al final de la manga en rojo Con detalles también, por ahí lo que es el puño de la camiseta Y luego el resto de la camiseta entera en verde, con una especie de patrón Yo creo que tiene que ver como con la cultura mexicana, ¿no? El tema de, también me parece como el plumaje de un ave No sé, en cualquier caso me gusta Es una camiseta que tampoco me importaría comprar La verdad es que las de México son todas muy bonitas Utilizando la gran mayoría, no todas El verde como principal, que queda muy bonito, muy estético Entonces bueno, creo que no está mal O sea, de nuevo es una camiseta muy muy similar Pero ojo, a partir de ahora pues visten un poquito más con el rojo Y creo que sobre el verde queda bastante bien Vale, 2011 y para mí aquí cambia No sé si es el tema del tejido O adidas No sé exactamente el qué Pero yo esta camiseta ya la veo más clásica En el sentido de más aburrida, más sosa Lo que suele hacer adidas en los últimos 10 años Entonces, no sé si como digo es el tejido o qué es Pero a mí me inspira esto la camiseta Vemos ahora mucho más blanco Las cerrellas de adidas que hay en las sombreras En los puños, en el propio adidas En el cuello prácticamente todo va en blanco Esticiendo un trocito en rojo Luego creo que se cuela por ahí el dorado En una línea muy finita en diagonal, ¿no? Más o menos que parte desde la axila Vemos a la adidas y el escudo de México Ya alineados a la misma altura Y justo debajo el numerito Así que bueno Desde mi punto de vista Una camiseta mucho más básica Yo esta por ejemplo no me la compraría Me parece bastante sosa Le falta un patrón Le falta algo que le haga distintiva Pero bueno, con esta camiseta México en este caso, si no me equivoco Juego a la Copa América de 2011 Nos vamos a 2014 Para mí, la mejor, la mejor Para este Mundial de Brasil Me parece increíble esta camiseta Que si no me equivoco Me podéis corregir en los comentarios Creo que está inspirada en una camiseta anterior Que México ya vistió, ¿no? En los años 80 o 90 Me puedo equivocar, ¿eh? Como digo, yo aquí estoy reaccionando Y no analizándolas Y como siempre digo Los años son orientativos Yo pongo 2014 Porque es la fecha del Mundial Pero puede ser que esta camiseta Se vistiese a final de 2013 O a principios de 2015 Y también quiero recordaros Que las camisetas de selecciones No tienen publicidad Dicho todo esto Aquí sí que vemos una camiseta distinta Adidas por fin juega con algo novedoso Sí que volvemos a ver las terrarayas Que esto ya es mítico En blanco En la parte de arriba, ¿vale? Pero luego las mangas Ya tienen ese corte como en blanco Que antes no veíamos Muy, muy marcado Y sobre todo la parte frontal El Adidas Y el Escudo de México Y el número Todo en el centro Que queda, creo que queda, perdón Muy, muy bonito Creo que queda muy, muy bien Y luego vemos como salen Como esas ondas Esos rayos Ese zigzag En blanco En rojo Toda la parte de abajo Con esas líneas verticales Muy finitas como en negro No sé Me encanta Es verdad que tampoco es un diseño Súper, súper guay O sea Pero como rompe el patrón De todas las camisetas de Adidas Como es algo distinto A mí me gusta bastante Me recuerda también Una camiseta de retro Y por eso como os digo Yo si tuviese que comprarme Alguna camiseta De todas las que vamos a ver Me compraría sin lugar a dudas Esta de 2014 Ok No vamos a 2015 Aquí yo os tengo que explicar Lo que pasó O sea Lo que yo pasó con mi canal Estaba haciendo el top Y vi que faltaban un montón de camisetas Hasta que me di cuenta En una página Donde yo las busco Que las negras Empezaron a ser locales A partir de 2015 Si no me equivoco El logo que O sea El lema Que utilizó Adidas Para esto es como El verde se lleva en el corazón Por fuera vamos a utilizar el negro No lo sé ciencia cierta De hecho tengo hasta miedo De publicar este vídeo Por si me equivoco Amigos mexicanos Que sé que me seguís un montón En comentarios Explicadme por qué se vistió el negro Y si no me he equivocado En cualquier caso Vamos a analizar la camiseta Porque ya la tengo aquí Y el vídeo va a ser así Si muchos me decís que está mal Pues lo borraré Y lo haré bien Espero que ese no sea el caso Vemos una camiseta en negro Con un patrón Como a líneas horizontales Muy finitas Que Adidas ha utilizado 300.000 veces Lo que sí que mola Es el color secundario Que es ese verde Amarillo chillón Más verde Y lo encontramos en Adidas En el escudo de México monocromático Que a mí no me gusta mucho Como queda En las tres rayas De la marca alemana Y en el 9 Y bueno no me quiero olvidar De que en la parte de abajo Vemos los colores De la bandera mexicana El verde El blanco Y el rojo Es una camiseta que por sí Me podría comprar No está mal O sea me gusta Pero no entiendo Por qué México no viste El verde como principal O sea Es su esencia No puedes quitarle la esencia A la selección mexicana Y no sé Desde luego yo me decepcioné Bastante con esto Creo que va a haber Otras dos camisetas negras A lo largo de este top Yo creo que de las tres negras Que hay Esta es la mejor A mí es la que más me gusta Pero como local Yo sinceramente No lo veo 2016 Se vuelve al verde Y además con una camiseta Que es verdad que es muy muy normalita Pero que a mí me gusta bastante Al final El color principal es ese verde Que llama tanto la atención Adidas Escudo van alineados Al mismo lado El número Va donde tiene que ir En el centro de la camiseta Y luego Lo que me gusta de esta camiseta Pese a que sea básica Es que se juega muy bien Con el blanco Tanto en el cuello Como en los puños Como en este caso Las tres rayas de Adidas Que en lugar de ir a la hombrera Van en los costados Es muy simple Sí Pero bueno Para mí cumple bastante bien Y sobre todo Nos alejamos del negro Que pese a ser un color Muy elegante y muy bonito Creo que no tiene tanto que ver Con la camiseta local De la selección de México Pero bueno Los suscriptores en comentarios Dejámelo Que vosotros lo sabéis mejor que yo Estoy mirando a ver Si la camiseta Tiene algún patrón Y yo no sé Si es que tiene como Diciendo tonos de verde Como en líneas verticales Que esto lo suele hacer mucho Adidas Puede ser que sí No me gustaría mucho Recuerdo una camiseta del Marsella Que igual es el mismo template Igual es todo igual Te la dejo la tarjetita Y tú si quieres lo compruebas Con ese mismo cuello Con esos mismos puños Solo que la del Marsella Era blanca Y esta es verde Y el color secundario Era azul Cian Pero bueno Como digo Si lo quieres comprobar Ahí te lo dejo Esta camiseta de 2016 Aún así yo Si no tuviese ninguna de México Y me la tuviese que comprar No me importaría 2018 Esta es la segunda Que más me gusta Con diferencia de todo el top Del mundial de Rusia Vemos una camiseta entera En un verde mucho más oscuro De lo que veníamos viendo Y con ese patrón Que sale más o menos Del medio de la camiseta Hacia arriba Como con tres barras Formadas por líneas Pues rectas No más o menos Podemos decir Verticales No está mal O sea Está inspirado también Creo que en los años 90 O 80 Con unos diseños que hacía Adidas Por el estilo Porque Argentina y Colombia También visten este concepto Que desde mi punto de vista Creo que queda bastante bien Y a México Es el que mejor le queda Por el tono de verde Que a mí me gusta mucho Luego vemos un cuello Que también tiene detalles como en blanco Las ternas de ellas vuelven arriba A la hombrera No sé Ese número no está del todo mal Aunque para mí es demasiado rectangular El escudo de México Creo que queda muy bien Con ese trazo en blanco Entonces bueno Es una camiseta Que si te pones a pensar No es bastante normalita Pero yo me compraría la de 2014 Si pudiera Y si no esta Porque este tono de verde Un poquito más oscuro Que lo habitual También me gusta bastante 2019 Yo esta camiseta Pensaba que era tercera O que era secundaria No me esperaba Que fuese primaria O sea local Y me Tampoco es que me guste mucho Para mí está demasiado sobrecargada Me gusta el tema del patrón Además creo que tiene que ver Eso con la cultura Antigua mexicana Con el tema de De los aztecas y tal Y está bastante bien Pero No sé Y luego que las mangas No vayan aprovechadas Me rompe un montón Me fastidio un montón Suele pasar bastante En equipos de adidas Pero bueno No queda tampoco tan mal Lo que es el concepto de la camiseta Luego vemos El final del puño De la manga derecha Creo que es en rojo El otro en verde Que bueno Son detallidos que se meten Las terrellas van en blanco El escudo de México Tampoco queda tan 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 mal El 9 Bueno El número perdón Queda bastante bien Pero vuelvo a decir Que para mí el negro No puede ser No puede ser el principal Y además demasiado Sobrecargada esta camiseta Yo sé que a muchos os gustó Ponedme en comentarios Si pensáis Algunos Si alguno piensa como yo Que esta camiseta No le termina de gustar Ahora vamos a la última La más actual Cuando yo vi esta camiseta Pensaba Que era una secundaria O una O una alternativa De hecho yo no Hice este vídeo Antes de las 10 últimas de México Pensando que México Tendría que estrenar Camiseta nueva Porque claro Yo la última verde Que había visto Era en 2018 Y digo No puede ser que hayan pasado 3 años Y no hayan sacado ninguna camiseta local Hasta que caí En que México También utilizaba camisetas negras Como principales No me convence esta De hecho esta Para mí es la más fea Yo sé que a mucha gente Me gustará Por el tema del concepto que tiene Que supongo que esa forma Esa figura Que hay Ese patrón Pues tendrá que ver también Con la cultura mexicana Y vosotros lo conocéis más Eso lo entiendo Pero no sé Yo es que Mira que el verde Se usa poco en los equipos Y yo creo que en México Quedaba muy muy bien Luego además También cosas que podemos destacar Lo que es el template De la camiseta La forma Ese cuello con falso acabado En rosa Esos puños también Falso acabado en rosa Es un template Que hemos visto mucho en Adidas Creo que pueden haber hecho Un poquito más exclusivo Jugando con un cuello distinto Meter los puños Como digo en otro color No sé Romper con algún tipo de De elemento Para que no quede tan sosa A ver No queda sosa por el patrón Pero para mí es demasiado O sea No está el equilibrio Ya sabéis que esto es Mi punto de vista personal Y que tú me puedes dejar En el tuyo y en los comentarios Que estoy deseando leerte Y hasta aquí este vídeo Si te ha gustado Siempre te dejes un like También que te suscribes por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo A las 5 últimas camisetas Visitantes de España Mimamente Puedes seguirme en Instagram No hay contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós